Este es un tema importantísimo, un estudio ha revelado que el acoso sexual provoca el 80% de bajo rendimiento en estudiantes de colegio y también en universitarios. Un especialista a continuación nos va a dar detalles de cuán negativo puede ser el acoso sexual en los jóvenes. Escuche bien lo que les voy a decir. Muchos entendidos en la materia aseguran y califican como el acoso sexual como uno de los cánceres que tienen muchas instituciones y empresas que debería ser extirpado. Y esto sobre todo afecta mucho y es nocivo a aquellos centros educativos, lugares en donde realmente genera problemas en masa. ¿Usted sabe por qué? ¡Acompáñenos! ¿Y por qué decimos que es más nocivo el acoso sexual en los centros educativos? Según nuestro especialista en psicología, Jesús Zúñiga, tiene una explicación respecto a él. Mira, el acoso sexual generalmente genera conflictos a nivel de rendimiento, de concentración, de motivación para el estudiante, ¿no? Desmotiva al estudiante o al estudiante a asistir a clases, genera rechazo de ciertas actitudes del docente o de los docentes. Y bueno, en este caso la persona prácticamente deja de encontrarle sentido a lo que hace, ¿no? Pero uno de los efectos aún más negativos acerca del acoso sexual y su influencia en los jóvenes estudiantes es que esto logra realmente generar un descenso en el rendimiento académico y hace que muchos jóvenes queden realmente con problemas. Claro que sí, porque el bajo rendimiento muchas veces puede ser generado a través de eso, ¿no? O sea, la persona no tiene motivación para estudiar y no se concentra, no presta atención, no rinde buenos exámenes o no hace los informes porque no tiene motivación. Puede ser muy inteligente, pero en ese momento no está rindiendo como debe ser. ¿Y quiénes son los más afectados? ¿En el colegio o en las universidades? Bueno, en el colegio puede tener efectos más negativos, ¿no? En cambio el universitario o la universitaria en muchas cosas ya tiene más argumentos para defenderse, para enfrentar esta situación. O en otros casos también para corresponder a eso, ¿no? Para saber jugar y manipular esa situación y obtener ciertos beneficios a favor suyo. ¿Y cómo es que los padres de familia pueden ayudar a sus hijos cuando están viviendo acoso sexual? Y sobre todo, cuando no saben que los chicos están siendo acosados sexualmente y uno tiene que estar muy al pendiente de ellos. Bueno, el papá, mamá debe estar muy atento a los cambios de actitud ante cierta persona, ¿no? Si antes era un profesor excelente y lo tenía en alta estima y el alumno o el hijo habla, que mi profe es o hace esto, y de repente empieza a mostrar actitudes negativas ante esa persona, ¿ya? Que no sirve o prefiere evitar de hablar de esa persona. Son los primeros síntomas que debemos tomar en cuenta. Pero lo más importante de las recomendaciones para los estudiantes es que ellos mismos denuncien el acoso sexual, ya que denunciando esto ya no se callan ante la injusticia y sobre todo le hacen frente a esa amenaza que ellos tienen en contra suya. Escríbanos en nuestras redes sociales.